Ustedes saben que para la Administración Municipal, Amor por San Pedro, los adultos mayores han sido un eje fundamental, un grupo poblacional al cual el alcalde les tiene especial cariño, especial afecto. Por todo lo que encierra su experiencia, sus años de vida, su talante para trabajar, su garbo. Entonces, en ese orden de ideas, la Administración Municipal quiere continuar brindando apoyo para que ustedes, adultos mayores, tengan un mejor bienestar, tengan una mejor vejez. Entonces, espero que hoy lleven a cabo todo su trámite de inscripción y entrega del ficho. Gástense bien esa platica que les llega. Muchos, hay muchos hijos inescrupulosos que piden la plata, les piden la plata a ustedes y se los gastan en otras cosas. Breguen a darle buen manejo a estos recursos que aunque no son muchos, yo sé que son de mucha ayuda y que sirven para muchas cositas que ustedes necesitan. Entonces, los voy a dejar en compañía de la directora local, Claudia, para que ella también les dé un saludito y que Dios me los bendiga. Bueno, muy buenos días. Me alegra ver la masividad de la presencia y participación en el día de hoy. Espero que todos realmente hagan su proceso de inscripción y estén muy pendientes de la fecha de pago que es esta misma semana. Bueno, a recordarles lo que les decía el doctor Joao, la inversión de la plata, de este beneficio que es a nivel nacional, que es un beneficio para la población pobre, vulnerable, adulta mayor. Bueno, esta platica es para ustedes, para mejorar sus condiciones de vida, su alimentación, su vestido, a los que pagan arriendo, o sea, como mejorar todas esas condiciones. Esperamos de que sean muy bien utilizadas de parte de ustedes y que su familia les respete esa platica. Bueno, ahora se preguntarán, ¿qué pasa cuando a mí me retiran de este beneficio? ¿Por qué me retiran de Colombia Mayor? Yo quisiera que los que están atrás me escuchen un poquito, porque es muy importante esta pregunta. Van mucho a la dirección local de salud a preguntarme por qué lo retiran de Colombia Mayor. Bueno, hay varias causales. Una de ellas es tener renta, aparte de su casita propia, es que de pronto cruzan con la vial y con todo eso y ven que ustedes tienen renta aparte. O sea, apartamentos, terrenos, casas, fincas, alquiladas y que ustedes reciben renta y que es de su propiedad. Esa es una de las causales de retiro. Segunda causal, que la que no queremos que pase, fallecimiento. Muere la persona inmediatamente retirada. ¿Cierto? Tercera causal, que un hijo o una persona de la familia muy querida les dio por afiliarnos al régimen contributivo, o sea, a una EPS. O sea, que ya no pertenecen ni a CISB, ni al régimen subsidiado para atención en salud. CISB realizados estamos todos. Pero cuando la persona tiene el CISB para salud o régimen subsidiado para salud, está obviamente candidatizado para que reciba el subsidio. Pero si la persona se afilió al régimen contributivo, a una EPS, un hijo lo afilió como beneficiario, inmediatamente es retirado de Colombia Mayor. Se iban viendo las causales, ¿cierto? Y la otra es retiro voluntario, que dice, no, definitivamente yo ya no quiero seguir con este beneficio, yo ya me retiro voluntariamente, pues estoy bien, me voy a pasar para otro municipio, para otro lugar. Ah, no quiero tener este beneficio, se lo quiero dar a otra persona que de pronto tenga escasos recursos y retiro voluntario. Vieron las cuatro causales por las cuales a uno lo pueden retirar de Colombia Mayor, ¿cierto? Y las mismas causales son para afiliarlo. Entonces, ¿cómo acceder al subsidio de Colombia Mayor? Tener un régimen subsidiado, ¿cierto? Con un puntaje, obviamente, bajo en el CISB. No pertenecer, pues como al régimen contributivo, voluntariamente querer recibir el subsidio, presentar la cédula, firmar, dar su huella, ¿cierto? Allá le llenan un encabezado a las muchachas, un cuestionario y lo envían, un formato y lo envían a Colombia Mayor. Entonces, esa persona podrá acceder al subsidio. ¿Qué pasa con las personas adultas mayores que no reciben el subsidio? Son las personas que son beneficiarias del paquete alimentario. En este principio de año, como aún no han llegado los recursos por estampilla de adulto mayor y estamos económicamente estrechos con ese recurso, apenas se logró que dotar todo el equipo profesional, o sea, de que el equipo profesional y humano estuviera atendiéndolos a ustedes. Entonces, en este momento el recurso por estampilla está reducido. Hay que esperar a que empiecen los contratos, los proyectos de la administración, para que podamos, obviamente, empezar el proceso del paquete alimentario. De pronto vamos a lograr uno en este primer semestre. Estamos esperando la cofinanciación del departamento para mirar qué dinero nos van a dar y poder, obviamente, entregarles otros paquetes alimentarios a los adultos mayores que no reciben subsidio de Colombia Mayor. Bueno, esto era como lo que les tenía para decir, bienvenidos, hagan esa inscripción, utilicen bien la platica, lo que necesiten desde la Dirección de Local de Salud, desde la Secretaría General y del Gobierno, a la orden, estamos allá disponibles para sus dudas y sus inquietudes.